Es una de las mujeres colombianas más hermosas del mundo. Actualmente participa en Tierra de Pasiones, donde da vida a Marcia Hernández, una mujer bellísima, ambiciosa, frívola y muy apasionada. Le gusta el lujo, la buena vida y está dispuesta a hacer lo que sea, con tal de vivir una vida de reina. Hoy, muévete y toda América se ponen de pie para recibir a una sensual mujer. Caterin Ciajó. Señoras y señores desde Colombia para México. Caterin Ciajó, con nosotros en Muévete. Caterin Ciajó, que es una diosa colombiana en Tierra Azteca. Bienvenida, Caterin. Caterin, bienvenida. Bienvenida, Muévete. Suelta. Cuéntanos una vueltecita con vos. Quiero contarles que ella es la esposa de Pedro el Escamoso. Tenemos mucho de Miguel Barón. Pasa adelante, por favor. Hola, ¿por dónde me hablo? Hola. Siento a Michelle. ¿Quién? Hola. Shaila. ¿Estás con un exitazo? Quiero contarles primero que todo que ella es colombiana. Es una actriz muy reconocida. Ha hecho teatro musical, eres bailarina y luego pasaste a la televisión con muchas telenovelas de éxito. Sí, gracias a Dios, estoy haciendo lo que me gusta y, bueno, están pasando, creo que una de mis primeras telenovelas aquí en México. Con un elenco, Tierra de Pasiones, con un elenco espectacular, con Saúl Izazo y Gabriel Spanik. Y, bueno, aquí estamos. Oye, pues vamos a ver imágenes de Tierra de Pasiones. Adelante, Ximeno. ¿Porran, Simeno? ¿Qué crees, negra? Te tengo un regalito que te va a encantar. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Cierra los ojos. ¿Ya? Huélelo. ¿No te huele nada? ¿Qué raro? ¿Por qué tú hueles todo esto? A ver. ¡Mi anillo! Se lo compré, Fraida, para ti. Gracias. Gracias. Estos regalos me encantan. Así sí, Chema. ¿Así sí? Así sí. ¿Estás contenta? Muchísimo. Me alegra. ¿A dónde vas? Voy a preparar la tina. ¿Para qué? Ya vas a ver cuál va a ser mi forma de agradecerte lo que me diste. Yo le dije a tu hermana que hacer algo en contra de Valeria en este momento. ¿Qué escena? Si usted quiere ver más de Caterin. Caterin, con el primer actor Héctor Suárez, que le mando un beso, yo lo adoro. ¿Cómo fue trabajar con Héctor Suárez? Mira, una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera, un actor espectacular, disfruté tanto las escenas, aprendí tanto de Héctor Suárez, quisiera volver a trabajar con él pronto. ¿Quién no? Pero un tipazo. Oye, las escenas de besos con él, ¿qué tal? ¿Incómodas? Ay, no, divinas, además tenía muchas. Oye, actualmente se transmite por el canal 9 a las 2 de la tarde, tierra de pasiones para que vean a Caterin. Oye, Caterin, este año te eligieron una de las mujeres más bellas, la revista People te eligió entre las mujeres más bellas de América. ¿Cómo se sintió eso? Ah, para el ego sabroso. Sí, esas cosas son buenas para el ego, pero sobre todo creo que para los papás, que se sienten orgullosos y disfrutan más esas cosas que uno. Ellos disfrutan más, pero rico, me siento muy agradecida con la revista y con, no sé, con la gente que toma esa decisión, pero pues yo no creo mucho en eso de la belleza, creo más como en la actitud que uno tiene hacia la vida y hacia la gente. La gracia que se tiene. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal tu marido? ¿Es celoso cuando te ven esas escenas Pedro el Escamoso? Le digo Pedro el Escamoso porque así lo conocemos en México por ese personaje tan padre que es. Ay, tan linda. No, yo tengo la gran fortuna de que mi marido es director también, entonces sabe, sabe cómo son estas cosas, él casi siempre es el protagonista, entonces los protagonistas se divierten menos. Ellos están con muy pocas mujeres con la protagonista, si acaso con una de las antagonistas, pero en cambio las villanas de las novelas estamos con protagonistas, antagonistas, repartos, los que pasan. Bien, dicen que las niñas buenas se van al cielo y las malas hacen lo que quieran. Bueno, muchachas, este 27 de julio se estrena a las 6 de la tarde, Cama Leones, ¿verdad, Biscochón? Oye, tenemos aquí a otro invitado, él es guapísimo, talentoso, lo queremos todos, está con nosotros, en Muévete, Poncho Herrera. ¡Viva, linda! ¡El Super Destructivo!